Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Majiboteca Hoy os traigo el mazo de Nacho Eri que nos envía una Dimir Flash Obviamente el mazo conocido, el mazo popular, el mazo que funciona es la Simic Flash verde-azul Pero Nacho Eri nos dice, oye, ¿por qué no quitamos el verde, le metemos color negro y probamos un poco? A ver si esto funciona también, a ver si puede ser mejor Y bueno, no me parece mala idea, de hecho me gustó tanto que dijo, vamos a traerlo al canal Es una Dimir, como digo, azul-negra y entonces por tanto pues lleva ya, como siempre de todas maneras Os voy a dejar siempre el mazo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena Pero como siempre ya os decía, pues hombre, vas a llevar tus tierras azules negras, ¿no? Pues 8 islas, 8 pantanos, las 4 tumbas inundadas y los 4 templos del engaño Esto de aquí es más discutible porque al entrar giradas te pueden fastidiar un poco Pero bueno, como es un mazo que es muy en respuesta a lo que haga el rival Pues yo creo que tampoco va a ser nada del otro mundo Yo creo que una de las grandes pérdidas que sufre este mazo, aparte de los counters, ¿vale? Porque pierdes, por ejemplo, la mística crestada, criatura que cuando entra en juego hace counter Pierdes también una carta tan importante como es el emboscador de manada nocturna El 4x4 verde con destello, que gana la partida O sea, es un bicho que toca mesa, si se queda vivo, gana Bueno, pues lo sustituye por una carta que no es tan buena yo creo Pero tampoco es mala del todo La serpiente de Logmer El problema es que entra mucho más tarde porque es un coste 6 Pero a cambio es un 7-7 Que si pagas azul y sacrificas isla Se hace un bloqueable Si pagas negro y sacrificas pantano Ganas vida y robas carta O sea, es decir Lo azul es bueno contra criaturas Lo negro es bueno contra control Y luego pagando azul y negro Desde el cementerio puedes exiliar 5 cartas Del cementerio de un oponente, ¿vale? Y entonces regresas la serpiente de Logmer directamente a tu mano, ¿vale? Habilidad que solamente puedes activar como conjuro Cuidado con eso Vale, luego las criaturas azules sí que son iguales que en la Simic Flash, ¿vale? Porque tenemos los marineros espectrales De los cuales yo llevaría 4 personalmente De volador salobre, efectivamente Y ladronzuelo atrevido ¿Qué añade el negro? Pues el negro básicamente a las criaturas que tenemos Nos añade Comedia Moricho, la serpiente de Logmer Y además también el mutilador de los chapiteles Que da más 2 más 0 a una criatura voladora cuando esto entra en juego Criatura bastante mediocre Pero supongo que tampoco hay otra opción mejor De hecho lo he estado mirando así Criaturas con destello No hay nada que vayas a encontrar mejor que el mutilador de los chapiteles Y ya es bastante malo de por sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver A lo mejor modo agro pues te ayuda a ganar la partida Luego en el color azul Llevamos también 3 copias de Aplacar, ¿vale? Que no las había comentado Y lleva 2 copias de No dijiste, por favor, como counter En lugar de Sabotaje Siniestro Que tiene Escrutar 1 Y dije, ¿y por qué lleva esto? Ah, claro, lleva esto para poder aprovechar un poco más Los Ahogar en el Lago Que es un counter Barra Removile Que depende de la cantidad de cartas en el cementerio del oponente Bueno, pues cuando dijiste, por favor Le echas alguna carta más al cementerio, ¿vale? Luego además también el negro te aporta Removile Aparte del Ahogar en el Lago Pues 4 copias de Desfigurar 4 copias de Descender el Tirano Para poder defenderte de criaturas pequeñas que nos puedan jugar De hecho yo creo que Es demasiado Removile Porque también lleva 4 Triunfo de Liliana Es decir, mucho, mucho Removile Quizás demasiado Quizás Si te toca contra un mazo de criaturas Pues nada, genial Te vas a reír del oponente Pero contra un mazo de control Pues te vas a comer con patatas tantísimos Tantísimos anticriaturas Yo quitaría algunas anticriaturas Quizás quitaría los Triunfos de Liliana ¿Vale? Totalmente Y metería algún otro contrahechizo más Algún otro hechizo Digamos, no sé Habría que mirarlo Habría que mirarlo con más calma y tal Pero lo que vamos a hacer es Jugar el mazo Vamos a probarlo Vamos a darnos una partita con él Y vamos a ver cómo funciona Y ahora cuando veamos cómo funciona Pues a lo mejor yo qué sé A lo mejor decidimos cambiar de idea A lo mejor nos parece todo perfecto Y funciona muy bien Y no cambia ninguna carta Pero os digo Esos pequeños cambios Sí que los haría Como os he comentado Vamos a jugarlo de todas maneras Como digo Y vamos a ver Nos faltan grandes win conditions Ya digo Como puede ser Sobre todo el emboscador Que te aporta el verde El 4x4 que pone lobos Si no juegas hechizos durante el turno Al final del turno Vale, sale el oponente La mano es una mano Que tenemos muy normalita Muy de Bueno, pues Flash Nos la vamos a quedar Y creo que va a salir Deisla enderezada Para jugar ya el Magnero Espectral Y tenerlo en juego Lo antes posible ¿Veis? Es una azul blanca de control Posiblemente ¿Qué significa eso? Malas noticias para nosotros Porque Todos los removal Que tengamos de este estilo No sirven para nada Son como cartas muertas Ah, pues no Es Sesper Empezamos mal Empezamos mal Supongo que nos va a quitar El aplacar Supongo Es peor incluso Ahora O sea, es decir La azul blanca de control Todavía lleva alguna criatura En cambio La Sper de control Si es una Sper Doom Es posible que no lleve Ni una sola criatura Así que Peor todavía para nosotros Dado que no tenemos Nada que podamos jugar Vamos a jugar tirragirada Uh, este nos lo quedamos Puede ser algo incondicional Otra cosa que le faltaba Al mazo Que había pensado Es optar Llevar 4 copias de optar Le podría dar un poquito más De manipulación de biblioteca Un poquito más De hacer crecer A los devoladores alobres Ese tipo de cosas, ¿no? Y además Lo malo del mutilador Es que Lo tienes que jugar En tu turno Para darle más 2 más 0 A tu criatura Y la gracia de este mazo Es jugar todo En el turno del rival Una Narset Bueno Nos da pie A que juguemos el mutilador Ahora Para poder matar a esa Narset Vamos a ver si falla Sería Sería mucha suerte Si fallase Que lo dudo Vale Un 3 Ferry Bueno Pues como decía Vamos a hacer El mutilador De los chapiteles Le damos más 2 más 0 Al marino espectral Y así Al menos Matamos Esa Narset Es muy probable Que era el rival Pues tire una ira de caída Y nos mate todo O el Teferi También nos fastidia bastante Ojo De hecho Los mazos Simic Flash Pues se han dejado Fuer un poquito En estos últimos meses Fundamentalmente Porque hay mucho Teferi En el formato Mucho Teferi Y Teferi Hace bastante daño Es cierto que no es el fin del mundo Pero sí que le hace daño O sea Dices ¿Qué carta le hace counter O mazo de Flash? Pues es lo que te evita hacer Flash ¿No? O sea ¿Veis? Otras anticriaturas Quizás sean demasiadas anticriaturas Voy a jugar esto Estaba pensando si atacarle a él Pero es un poco tontería ¿Verdad? Le voy a atacar a él De todas maneras ¿Por qué? Porque como el Teferi Va a aguantar 2 El siguiente turno Lo puedo matar Con el mutilador De los chapiteles Y realmente Tengo como algún tipo De aspiración loca A ganar la partida Atacando Con estas criaturas Que tenemos La combinación de Ymir Es la combinación De Flash Más evidente Porque el color negro Tiene bastantes criaturas Con Flash Y bastantes cartas Con la habilidad De instantáneo Que tienen Digamos O son contra hechizos O son anticriaturas Entonces parece algo Bastante evidente Pero digo que le faltan Dos cartas Dos piezas fundamentales Que le aporta el verde Como el emboscador Como finisher Y luego la mística Crestada como Dos por uno Criatura más counter ¿No? Y eso es muy bruto Eso es muy bruto Eso es muy bruto Eso es muy Muy eficiente ¿No? El color rojo Por ejemplo Pues yo que sé El color rojo Te aporta Giganta Plasta huesos Lo que pasa es que Luego la que te lo nos insta Lo digo porque Hay una Iced Flash Pero la Iced Flash Realmente El color rojo Casi no aporta No aporta casi nada A criaturas que sean Con destello De hecho ninguna Pero sí que aporta Hechizos instantáneos Que son buenos Pero ya digo Chispas O manipulación De biblioteca Incluso de cinema puras ¿No? Por eso sí que hemos visto Que la Iced Flash Ha funcionado Y ha triunfado bastante Además de que Tienes el guionizar Como counter rojo Que hace que el mazo Tenga más capacidad De hacer daño al rival Entonces la Iced Flash Ha triunfado relativamente Y se juega bastante Otra Narset Mucha ventaja de cartas Para nuestro rival No podemos matar a los dos Otro Teferi Bueno pues Llegados a este punto Es posible Me acabo de dar cuenta De que nos impide Robar cartas Con el Mariner Espectral Esta Narset Así que vamos a Vamos a matarla Oh tienes el mobile Nos la ha liado Parece que va a hacer algo Vale Nos mata el El bicho pequeño Por tanto O sea el bicho grande Perdón El bicho que pega dos En cualquier caso Esta Narset Si la usa Muere Y es justo lo que queremos Se nos pone muy complicada La partida realmente Como decía Tal como está Construido el mazo Lo peor a lo que te puedes enfrentar Es un mazo Como el del oponente Un mazo de control Que no lleva criaturas Por tanto Tanto removal Te va a hacer daño Por ejemplo Vuelvo a repetir Vuelvo a comparar Si quieres hacer este mazo bien Tienes que compararlo Con el mazo referencia Que es la Simic La Simic Flash ¿Cuánto removal lleva? Cero Lleva cero anticriaturas No lleva ninguno ¿Por qué? Porque el azul y el verde No tienen anticriaturas Y aún así es un mazo Que funciona muy bien Así que parece Como que algo falla ¿No? Aquí podríamos robar Carta extra Con el marinero A ver la profecía De Medomai Que es una carta Que se juega poco Oh Voy a robar en respuesta Yo creo Espérate Y si jugamos No podemos jugar nada Vamos a robar Si, si Si tiene el Teferi en mesa Lo de siempre Es mi Nemesis Ese Teferi Vale Tenemos lo mismo De antes Misma situación Con un Teferi Con tres contadores Y otro en mano Problemas Problemillas Nada Vamos a pasar el turno Vamos a ver si con la ventaja De cartas de los marineros Pudiésemos recuperar un poquito Aquí él nombra una carta A ver qué carta nombra Se lo está pensando Vale Se estaba jugando poco Vale Otro Teferi Bueno El Teferi que tiene en mano Lógicamente es la carta Que sabemos que tiene en mano Por tanto la nombra Y un Asiok Y nos pilla sin counter Por tanto estamos perdidos Estamos Bastante perdidos Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A ver Podemos jugar a Serpente de Logmer Como 7-7 Pero bueno Simplemente no la subiría la mano Sin más problema Entonces Vamos a hacer algo de daño A Serpente de Feria Al menos O Alasiok Quizás Nos es más útil Pegarle a Alasiok A ver si conseguimos matarlo De no olvidar de dos Del juramento de Kaya No quiero jugar el Degollador Salobre Tampoco ahora mismo Vamos a matar esto simplemente Da igual lo que le hagamos Si subiselo a la mano O matarlo directamente Porque va a morir igual Vale Ahora va a lanzar el Teferi Es decir Nos va a subir a la mano De las criaturas Y con el Teferi Que juega a continuación Nos va a subir a la otra Vale Y justo lo que decía Un mazo Que le falta algo Le faltan counters Porque llevamos realmente pocos Solamente 3 a placar 2 no dijiste por favor 2 ahogar en el lago Y ya está Sabéis que Vamos a conceder ya Porque es una partida Que no podemos ganar Porque el oponente Fijaos la ventaja De cartas bestial Que tiene en mesa Y la que nos ha sacado ya Y a lo mejor El oponente tarda Como 10 minutos más En ganarnos Y perderíamos 10 minutos De vídeo muy útiles Vamos a Vamos a jugar otra partida A ver si nos toca Es un mazo agro Y así vemos un poco Como se desenvuelve El mazo contra agro Ya os digo Yo de anticriaturas Ahora os digo Cual metería Vamos a jugar esta partida Y os digo Que metería Un anticriaturas De Teros Que me parece Bastante más Más acertado Bueno Jugamos contra Eden Nico Nico Que nombre más extraño No por Eden Sino por la combinación De Eden Y Nico Eden He conocido varios Eden También Otros nombres de esos Que son poco Son poco freventes Mira esta mano Está guay Porque es totalmente mono azul Bueno red Vamos a ver si contra mono red Tenemos alguna posibilidad La veo difícil la verdad Pero el removal Nos lo vamos a quedar Juego el templo girado ahora Porque creo que vamos a necesitar El mana todos los turnos De aquí en adelante Ya tiene el evaporador Vale Tenemos que conseguir Contrarrestar Anax Aquí nos vamos a comer Bastante daño Voy a dejar atacar A los dos No quiero Matar El evaporador Y que luego me juegue Un Anax Es decir Quiero gastar El aplacar Este turno Así que No voy a matar Ninguno de los dos bichos Ahora Voy a dejar que juegue Hechizos él Y le mataremos Le contrarrestaremos Perdón Lo que juegue Sea lo que sea Una pena La tierra girada Porque pagar dos vidas Contra monored Siempre es muy doloroso Lo hace Antes de atacar Lógicamente Sabía que había que hacer esto Sabía que había que hacer Una placar A lo que jugase En este caso Anax Y como decía El evaporador crece Y nos pegan de cuatro Y aquí Pues tenemos que jugar Tierra girada One more time Para no perder dos vidas Y Nos tenemos que jugar Volver a comer el ataque Para contrarrestar Lo que juegue Y gastar estos a placar Obviamente monored Es un pairing malo También Es que es lo que digo Es que el mazo No pero monored Siempre ha sido un pairing malo Para los mazos flash Ya sea en la IZ O la Aquí podríamos Jugar O el desdén del tirano O el ladrón Creo que el desdén Hay que guardárselo Para el evaporador Así que Como aquí le hacemos Dos por uno Vamos a subir a la mano El escupebrasas Que pierde también El caballero Nos entra bastante daño Y vuelve a jugar El escupebrasas Ilumina el escenario A otro escupebrasas Y un Anax Necesitaríamos Para no perder A Saka Mana Y juega el Anax Ya está Es imposible Pero vamos Es un mal pairing También para la semi-flash Vamos a jugar otra partida Fuera Totalmente humillados A lo mejor Lo de siempre A lo mejor Si hubiésemos salido nosotros Si hubiésemos ido un paso por delante Le habríamos podido echándolos Aplacar a sus criaturas En lugar de ir al revés Que él ha jugado primero A sus criaturas Y luego a nosotros A nuestros a aplacar Venga va Vamos a por la siguiente partida A ver si conseguimos Sacarle una victoria A este mazo Porque a veces Mazo del suscriptor Me levantáis muchos mazos Con mucha ilusión Y os lo agradezco un montón Pero es cierto Que a veces cuesta ganar con ellos Porque lógicamente No son lo fácil O sea Y eso es lo guay También Venga A ver Salimos esta mano El oponente ha hecho mulligan Tenemos una buena mano Parece que todo se pone a nuestro favor A ver si estamos en lo cierto Azul verde Azul verde es uno de los paintings Mejores para nosotros Por lo que os he dicho antes Como azul verde no tiene removals Tus bichos van a sobrevivir Y tú puedes ir contrarrestando Lo que él te juegue No voy a atacar Y no voy a jugar nada ahora mismo Simplemente vamos a quedarnos enderezados Vamos a contrarrestar Lo que él juegue Por ejemplo Un uro Lo contrarrestamos O lo dejamos Pues lo voy a dejar Vamos a ver Qué es lo que ocurre Aquí gana 3 vidas Roba carta Pone tierra en juego A ver si gira la druida del paraíso Para matársela Estaría muy bien Sí Sí la juega O sea Sí la gira Perdón Vale Pues se la matamos Y le subimos a la mano La druida frondoide Por tanto Recuperamos otra vez El posicionamiento en la partida Tenemos un counter Para lo que pueda jugar El siguiente turno Y ya hemos hinchado bastante Este degollados al obre Que se empieza a convertir En una pequeña amenaza Para él A ver Él también va a llevar Ladronzuelos Supongo Nos lo puede subir a la mano Más adelante Supongo que llevará Agente de la tradición Entonces hay que contrarrestarlo Podríamos no haberlo contrarrestado También ¿No? Podríamos no haberlo contrarrestado Le matamos Con las voladoras A lo mejor A lo mejor Le matamos con las voladoras Quizás No sé si tendría que haber Tiro para abajo En busca de counters Le digo que el mazo Lleva pocos counters Es una cosa que Se nota Se nota Que le faltan Podríamos haberlo dejado entrar Y habérselo subido a la mano Simplemente Lo que pasa es que Bueno Le habría dado ventaja de cartas Pero eso sí Habría perdido el turno entero Igualmente Veis aquí Roba carta Gana tres vidas Etcétera Etcétera Sube diecisiete Pero fijaos que Si juego este ladronzelo Ahora Podríamos haber jugado Tierra enderezada La verdad En lugar del templo Para poder hacer doble hechizo ¿Me das turno? Si me das turno Vamos a por tus vidas Pegamos de nueve ¿Sabes? Con esto Pegamos de once No está mal ¿No? Voy a subirse a la mano De hecho No puede jugarlo ya Como seis seis Pegamos Seis y tres nueve Y dos once ¿Y si hacemos esto? No Ganamos más ataque Victoria Ganábamos más ataque Jugando el ladronzelo Al final del turno Porque le da contador Más uno Más uno Al Al Degollador salobre Y luego en nuestro propio turno El mutilador Para darle más dos Más cero a cualquiera De las voladoras Y le matábamos Victoria No sé que tendría en mano Pero tendría lo típico Tendría pues una crisis Pero esa crisis sería Con las seis tierras que tiene Sería cuatro Cuatro Entonces Sí Podría bloquear al ladronzelo Pero no Al degollador Sabe que tenemos otro ladronzelo aquí Y yo que sé Pues eso Tendría lo típico Pues Crisis hidroide Una anisa Ya son cartas que en la situación de partida En la que se encontraba Iban a ser suficientes Sobre todo porque sabía que tenemos Un segundo ladronzelo Así que Victoria Totalmente correcta Vamos a hacer un par de cambios al mazo ¿Vale? Porque yo creo que este mazo Tiene potencial Yo creo que se pueden hacer cositas con él Y Y por ejemplo Por ejemplo Que estaba comentando Los ahogar La verdad es que los ahogar en el lago Y los no dijiste por favor Son una buena combinación Y no me parece mala del todo Pero como decía Los triunfos de Liliana Vamos a quitarlos Vamos a llevar counters O sea es decir Vamos a meter el cuarto a placar Ya que estamos Y los desfigurar Y los vamos a quitar también Vamos a meter dos marinos espectrales Y hay un removal Joder nunca me acuerdo el nombre El removal costa 4 Es instantáneo Es raro De teros Aquí está Creo que es el mejor Devorar la existencia Porque puede destruir Bueno exilia mejor dicho Exilia lo cual es importante Criaturas o planes walkers ¿Vale? Y además te permite manipular La biblioteca un poquitito ¿No? Las tierras no me parecen mal Me gustan los ahogar en el lago El problema es Qué forma Vamos a ver qué cartas hay Que tengan destello ¿Vale? Porque esto es como se hacen Como se montan los mazos Es así O sea Usas el buscador Y a ver qué encuentras Vale destello Pero esto hay que quitarlo Vamos a ver Entonces con destello Del color azul No vamos a encontrar Nada con destello Que sea bueno ¿Por qué? Pues porque ya lo tenemos O sea es decir Todo lo bueno con destello azul Ya está Degollador Marinero Ladronzuelo Bueno el ladronzuelo No tiene destello Ah bueno si tiene destello El propio ladronzuelo Vale sí Estaba diciendo Ya es instantáneo de por sí Bueno si es instantáneo El instantáneo Pero la criatura tiene destello El mutilador de los chapiteles Es bastante random Bastante flojo El problema Que es que el mazo No tiene muchas Weeing conditions Pero lo voy a quitar Vale es que te hace girarte En un momento en el que No merece la pena Vale Mírate con los negros Con destello Lanzanegra ejemplar El problema Que no llevamos Ni un solo caballero En el mazo Este bicho no es malo Tiene vínculo vital Tiene toque mortal Bueno el turno que lo juegas Vale Ganan esas dos habilidades Lo cual puede ser bueno Para como removal De acuerdo Lanzanegra ejemplar Contra otras criaturas del rival En ese sentido es interesante Pero yo creo que aún así Aún así No merece mucho la pena ¿No? Quizás Ya digo El otro bicho con destello Que hay de color negro Es el agente de los susurros Pero es que es bastante malo Yo diría que no merece la pena No me merece la pena Se nota mucho la pérdida De la mística crestada ¿No? Y no merece la pena Meter esta tierra Para dar destello A tus hechizos Porque la idea es que Todos tus hechizos Tengan destellos Le faltaba manipulación De biblioteca ¿No? Como he dicho antes Eso sí que falta Entonces Yo creo que meter unos Optar para manipular un poquito Hacer mejor el otro Valleadores Buscar tus hechizos Etcétera, etcétera Puede ser importante Vamos a dejar estos Estos no dijiste por favor Quizás tres incluso estaría bien Vamos a meter el tercer No dijiste por favor ¿Vale? Y quizás un tercer Ahogar en el lago Que además Ya no solamente es counter Sino que también es removal Venga, vamos a hacerlo Vamos a probar Ahí está Voy a dejar así el mazo ¿De acuerdo? Os voy a dejar debajo del vídeo En la descripción Los dos listados El listado original De Nacho Eli Y luego un poco Mis modificaciones Que ya sé que no han sido Demasiado profundas Pero bueno Un poco la idea La propuesta sí Hago de pronto Después de haberlo jugado Un par de partidas Bueno, tres partidas Vamos uno o dos Hemos ganado una Hemos perdido dos A ver si consiguésemos ganar esta Y así igualamos todo Y hasta ahí voy a salir Bueno, no está mal Una isla, un optar Y luego algunos Contercillos Contercillos, ojo Pueden ser suficientes Vamos a ver Oh, White Winnie Si es White Winnie Mala cosa Afortunadamente tenemos Lo que pasa es que White Winnie No tira nada al cementerio No, es Celestia de encantamientos Vale No, más optar No, por favor Queremos tierras Vale, bien El problema Ya no tantas tierras El problema es este bicho, eh Ojo, este bicho es un problema Porque hace que le cueste uno menos Los auras Las auras Y es posible que Que la placar No nos sirva demasiado Celestia de encantamientos Interesante Va a ser un emparejamiento Muy interesante Porque Tenemos opciones Gansa dorada Vamos a dejar entrar O sea, es decir Mientras La clave de su mazo Es la campeona sepesana Pero que ha pasado Nos han salido los cuatro TAR Los cuatro, ¿no? Nos han salido, sí Dos que hemos jugado Y otros dos Que hemos tirado para abajo Vamos a jugar una segunda isla Y ahora ya sí Esperemos poder Aplacar lo que juegue Porque tiene La faraute Y además tiene La gansa dorada Para dar mana Bueno, tenemos dos Removal O sea, ahora mismo Vamos surtiditos No estoy preocupado Juega la campeona De cara Venga, sí Con valor De frente Uf Se pone incluso más serio Un arconte Dale Uh, buen robo Buen robo Porque ahora tenemos Fijaos Tenemos El ahogar en el lago Que ya es de uno ¿Vale? Ya puede contrarrestar Un hechizo objetivo Con un coste de uno O menos Tenemos No dijiste por favor Que lo contrarresta todo Y encima llena el cementerio Y dos Removal Por si nos hacen falta Aquí podríamos Contrarrestar Pero creo que Un par de bichos Que pegan de uno No van a ser Demasiado problemáticos Eso sí Las auras le salen Súper baratas Pero también otra cosa Es dejar que juegue las auras Sobre estos bichos Y matárselos en respuesta Eso sería más inteligente Vamos a aprovechar A exiliar uno de estos bichos Más que nada Por aprovechar el mana De este turno Tenemos Removal De sobra y counters Y se empieza a acercar La serpiente De hecho Llevando serpientes Creo que habría que subir A cuatro No dijiste por favor ¿No creéis que funcionaría? Uh No hace mucho Pero nos da Es un robacartas Nos lo vamos a quedar Vale Tiene una carta En el cementerio Podemos contrarrestar Hechizos de coste uno O destruir criaturas De coste uno Podríamos destruir la gansa Y tenemos uno Dijiste por favor Que va a ser muy importante Esto no se puede dejar entrar Esto hay que contrarrestarlo Uh Nos gastamos los dos manas azules No podemos jugar El marinero Pero es un buen momento Para hacer esto Sin duda La estación de crecimiento Provoca que siempre Que hace objetivo Ya roba carta O sea Basta con hacer objetivo Entonces ya eso es un problema Vale Vale Ese No ha sido Tener en el cementerio Cinco cartas Vale O sea Que podríamos matar La gansa dorada Bueno Ahora mismo Ya podemos un poco Tenemos la partida Un poco más controlada Tenemos seis tierras Por cierto Vamos a pasar turno Voy a dejarla atacar Tenemos 15 vidas El pega de dos Si no hace nada Creo que metemos la serpiente En mesa Si no juega nada Vamos a dejar que haga lo que sea Tenemos hasta contra Hasta hechizos No hace nada Vamos con la serpiente Él no va a tener removal Es un problema para él Este 7-7 Que además nos da También ventaja de cartas Hay que sacrificar islas Pero Demasiados pantanos Nos hemos robado Ah no hay que sacrificar pantano La isla es para hacerlo Inbloqueable El pantano Es para Robar Ah pues entonces No está mal que tengamos Tantos pantanos A ver si bloquea No creo que vaya a bloquear Su primer ataque Ese es el primer ataque ¿Qué hacemos? Vale Perfecto Pues pasamos turno Le vamos a dejar poner tokens De comida No es un gran problema Lo importante es matarle O sea Contrarestar la campeona Secesana O matarla Estoy todo el rato Repasando todo Que no me quiero dejar nada En el aire Luz del destierro Hechizo Que podemos contrarestar Creo que voy a contrarestar Lo vamos a contrarestar Nos hemos gastado Nuestro último counter El problema de la luz del destierro Es que nos exiliaba La serpiente Y por tanto No podríamos recuperarla Vale ataque Que nos comemos Es un ataque de 2 Como digo Nos quedan 11 vidas Con esto ganamos vidas Por cierto Ahí está la campeona Vamos a sacrificar Un pantano Y a robar carta Y esta campeona La vamos a matar Como os digo Es la carta principal Del mazo Y tenemos un 7-7 Oh Lo de robar cartas Oh La serpiente de Logmer Venga Vamos a dejar en el top Al fin y al cabo Son anticriaturas Voy a robar ahora Me acabo de dar cuenta De que esto mola Es cierto que sacrificas tierras Pero bueno Cuando ya tienes La serpiente en mesa Ya necesitas tantas tierras ¿No? Dos desdén del tirano Tenemos en mano No voy a gastarlos Vamos a esperar A que juegue algo Y en respuesta Actuaremos No hay necesidad ¿Veis? Ahí está la campeona Setesana Y la cual vamos a matar En cuanto juegue algo Si tiene algo en mano Claro Porque a lo mejor Se ha gastado ya todo Y no tiene nada Ataca únicamente Con la gansa ¿Sabéis qué? Se la vamos a matar Ahora que sabemos Que ya está un poco justito Y tenemos otro Desdén del tirano Pondrá token de comida Por tanto Se gira completamente Por tanto No, no se ha girado Qué raro No ha puesto el token de comida ¿Eso significa que viene algo ahora? ¿O qué? No No viene nada El marinero espectral A esta altura de partida La verdad es que ya no hace nada Voy a jugar el marinero De todas maneras Porque me acuerdo Que algo tiene, ¿verdad? Se ha dejado dos manas enderezados Y concede Y eso que no sabe Que tenemos el desdén del tirano ¡Ojo! No voy a decir que el mazo Haya mejorado con los cambios Pero voy a decirlo No voy a decirlo Pero sí voy a decirlo Creo que los cambios Lo han venido bien O hemos tenido más suerte Robando quizás El mazo del oponente La celestia de encantamientos Creo que era uno De los paintings fáciles ¿Vale? Creo que es un painting fácil Para este mazo ¿Por qué? Porque juega un hechizo por turno Y ese hechizo Digamos que tienes bastantes formas De anularlo Ya sea criatura Tienes suficiente removal Igual como para responder A sus criaturas Ya sea un hechizo Que quieras contrarrestar Tienes bastantes contas Entonces al final Sus amenazas quedan en la nada ¿No? Así que yo creo que es un mazo Lo juega a toda velocidad de conjuro En su turno Encantamientos Y criaturas Es todo lo que juega Todo lo juega a velocidad de conjuro No tiene instants Por tanto no te puede poner en apuros Que lo juega en respuesta O lo que sea Y lo único Bueno El encantamiento este en color verde Que cuando hace objetivo Una criatura roba carta Ese sí que es peligroso Ese sí que te puede hacer perder Completamente la partida Pero hemos tenido suerte Y se lo hemos podido contrarrestar Así que listo Bueno pues Un mazo muy interesante Me gusta Me gusta realmente Creo que se puede mejorar Bastante todavía Creo que tiene bastante Bastante trabajo por delante Hay que mirar muy bien El tema de los counters Como mejorar el tema de los counters Y el tema del removal Rebajar el removal Subir los counters Lo veo clave aquí Y la serpiente No la había jugado nunca Yo creo A lo mejor la había jugado Una vez o dos Pero hacía mucho tiempo Que no la jugaba Y no había visto Su poder en mesa Una vez que está en mesa Y te pones a robar cartas Es cierto que pierdes tierras Pero tu hechizo más caro En este mazo va perfecto Porque tu hechizo más caro Es la serpiente Que cuesta 6 A partir de ahí Ya te da igual las tierras Ya puedes sacrificarlas E ir buscando más respuestas Bueno un mazo que me ha molado muchísimo Así que muchas gracias a Nacho Eli Por haberlo enviado Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego